Jesús dijo a sus discípulos Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace el mal Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha Preséntale también la otra Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica Déjale también el manto Y si te exige que lo acompañes un kilómetro, camina con él dos Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado Ustedes han oído que se dijo Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo Pero yo les digo, amen a sus enemigos Rueguen por sus perseguidores Así serán hijos del Padre que está en el cielo Porque él hace salir el sol sobre malos y buenos Y hace caer la lluvia sobre justos e injustos Si ustedes aman solamente a quienes los aman ¿Qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfecto como es perfecto el Padre que está en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Debemos reconocer que la relación de Jesús con la ley fue un poco complicada De hecho, en muchos pasajes del Evangelio se lo ve a Jesús en conflicto con las autoridades religiosas de Israel Porque lo acusaban de que no cumplía la ley De que no estaba acorde con lo que mandaban los libros sagrados Y Jesús siempre lo dijo Él no venía a abolir la ley Al contrario, él venía a darle el cumplimiento pleno Él venía a mostrar el espíritu de la ley Y hoy acabamos de leer un pasaje del Evangelio Que, bueno, es complicado a la hora de tratar de entenderlo como una mera ética natural Aquí hay preceptos de Jesús que contradicen el sentido común Y nos revelan en nuestra justicia humana Si te pegan en una mejilla, preséntale la otra Si alguien te pide prestado No se lo reclames Y si alguien te pide que camines con él un kilómetro Acompáñale dos Parecería como que el Señor nos está pidiendo algo que va contra la razón O contra el sentido común O por lo menos nos exige una generosidad Que no parece tan razonable Es que para poder entender lo que Jesús nos pide Tenemos que entender cuál es la motivación que hay Hay fundamentalmente dos razones por las cuales el Señor Nos puede pedir lo que nos pide Primero, porque Él mismo se ha querido presentar en la persona del hermano Y nos pide que lo hagamos por amor a Él, fundamentalmente El que desprecie al hermano me desprecie a mí Y el que asiste y socorre al hermano necesitado A mí me socorre A mí me atiende A mí me contiene Por eso, primer criterio para entender esta sobreexigencia que nos hace Jesús con respecto a la ley Él es el que se pone como exigiendo nuestra adhesión y nuestro cariño Lo que hacemos por el hermano lo hacemos fundamentalmente por Dios Y el otro criterio que de alguna manera explica esto Es que el Señor nos dice Bueno, lo que hagamos aquí en este mundo Recibirá también su recompensa en la vida eterna O sea, nosotros de alguna manera Sabemos que lo que hagamos aquí en este mundo En esta historia que nos toca vivir También tendrá sus consecuencias en nuestra vida en la eternidad Porque como dice Santa Teresa En el ocaso de nuestra vida Seremos juzgados por el amor Y entonces, ese amor que hemos mostrado Esa generosidad que hemos manifestado en nuestra vida terrena Aquí con los hermanos que hemos encontrado Es como que queda fijado, sellado para la eternidad Y lo encontraremos justamente cuando nos encontremos definitivamente con el Señor Entonces, esta semana, el miércoles próximo vamos a celebrar el comienzo de la cuaresma Un tiempo de gracia que la iglesia nos presenta cada año Para que revisemos las motivaciones profundas de nuestro seguimiento a Jesús La conversión fundamentalmente es un volver a mirar con ojos nuevos la invitación que nos hace el Señor a seguirlo Ojalá entonces que lo hagamos así Y ojalá que vivamos este tiempo de cuaresma como un tiempo de gracia Que aprovechemos para nuestra conversión Que así sea